¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Explaining Capoeira. Yo soy formado Zongo y este vídeo va enfocado a todas aquellas personas que tienen problemas para entender los movimientos que son cerca del piso y que sienten que siempre repiten lo mismo. Así que hoy vamos a aprender tres pequeñas secuencias que te van a brindar mucha más movilidad y que al mismo tiempo te van a ayudar a fortalecer los brazos. Así es que vamos con nuestro entrenamiento. Nuestro primer ejercicio va a constar solamente de tres movimientos y vamos a iniciar en una postura lateral de esta forma. Bajo la cadera, mi brazo de frente sirve de defensa, el otro brazo hacia el piso y la pierna que tengo atrás va a pasar en este espacio hacia adelante. Ahora, una vez que llega aquí podemos hacer una pequeña flexión y regresar nuevamente a nuestra postura de atrás. Segundo movimiento, nuevamente con la misma pierna de atrás vamos a realizar un círculo hasta llegar al frente. Observa, arrastro la pierna hasta llegar al frente y una vez que llego al frente vamos a hacer un cambio. La pierna que tengo adelante va a desplazar a esta otra. Observa, se junta y la otra llega atrás y ya inicié el movimiento pero del otro lado. Una vez más, base, apoyo el brazo hacia el frente, push up, regreso, la pierna se va arrastra haciendo un círculo y cuando llega al frente hacemos un cambio. Para terminar del otro lado en la postura inicial. Ahora esto un poco más fluido. Para nuestra segunda secuencia vamos a iniciar de igual forma en una postura baja y vamos a realizar esta postura llamada negativa que es apoyar un brazo hacia atrás y la pierna hacia el frente. Mi torso de igual forma se inclina hacia adelante y ahora a partir de esta postura la pierna que tengo al frente va a dar un pequeño paso hacia atrás y ahora la otra pierna que me queda ahora al frente se va a levantar al momento de que bajamos el otro brazo. Se levanta y desde aquí vamos a bajar nuestro peso para cambiar los pies en este momento y girar hacia el otro lado y volver a iniciar. Paso hacia atrás, levanto pierna, bajo brazo, queda mi hins, extiendo pierna y vuelvo a iniciar. Negativa. Entonces es un paso hacia atrás, una pequeña patada, bajo mi peso en una postura de cada hins y salida en negativa. Si tú eres iniciante y no puedes hacer esta postura no te preocupes ya que hay una forma más básica de hacerlo. Observa. Postura de negativa, voy a dar los mismos dos pasos hacia atrás, uno, segundo hacia arriba y voy a hacer un cambio de piernas aquí. Simplemente cambio los pies y una vez que caigo aquí en esta postura cambiamos nuevamente. Giro y ya estoy del otro lado. Paso hacia atrás, proyección de la pierna hacia arriba, cambio de pies, uno y cambio de pies, dos y vuelvo a iniciar. Tercera secuencia. Para esta secuencia hay que tener un poquito más de comprensión de nuestro cuerpo, ya que vamos a agregar varios elementos en los cuales vamos a necesitar de coordinación y sería de esta forma. Iniciaré en esta postura un brazo de defensa, un brazo hacia el piso y ahora si bajé el brazo derecho, la pierna derecha va a cruzar por detrás. Entonces cruza por atrás, ahora la pierna que me queda al frente va a dar un pequeño paso hacia atrás, observa, hacia atrás y de aquí lo que vamos a hacer es cambiar nuestro torso. Lo podemos hacer ahorita con los brazos hacia atrás, girar y una vez que llegue al otro lado bajamos, hacemos un push-up y cambiamos las piernas. Ahora salgo en negativa y una vez que salgo en negativa volvemos, volvemos a cruzar la pierna, la otra nuevamente hacia atrás, vuelvo a girar mi torso, vuelvo a bajar, cambiar piernas y nuevamente a la postura de negativa para ir hacia atrás, paso nuevamente, giro torso, bajo, salida, cruzo pierna, hacia atrás, giramos. Cambiamos piernas y vuelvo a iniciar. Y listo ya tenemos un pequeño entrenamiento para movimientos de piso que en verdad espero yo que te sea de ayuda, recuerda que si tienes alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y yo con gusto los estaré leyendo. De igual forma si te gusta el contenido del canal te agradeceríamos mucho que nos ayudes a compartirlo para llegar a más gente. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Ah, shit!